Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red Latinoamericano de Urbanistas. Pueden ubicarnos en www.urbanistas.l En la videocolumna de hoy vamos a hablar del muy deficiente desempeño de los alcaldes, sobre todo de los digitales. En el 2023 no alcanzaron a gastar el presupuesto aprobado y en algunos casos vienen llamando la atención de los medios, no por sus buenas actuaciones, sino por las constantes agresiones a ciudadanos y el desconocimiento de sus competencias. Los municipios digitales son el nivel de gobierno más próximo al ciudadano. Existen para atender cuestiones asociadas a la vida cotidiana, velar por el adecuado uso de la propiedad privada en armonía con el bien común y para servir de nexo entre los vecinos y la municipalidad provincial. Para poder cumplir claramente con estos mandatos, deben mantener actualizado el plan local de desarrollo conceptado y el plan urbano digital, donde identifican las principales aspiraciones y demandas de la población y las traducen en una cartera de proyectos priorizados. Como podemos ver, la administración de las municipalidades demanda capacidad de diálogo y de gestión, sentido de planificación y continuidad de los procesos, pues solo así se podrán implementar las acciones y las obras que los vecinos necesitan para mejorar sostenidamente su calidad de vida. Lamentablemente, la realidad deja mucho que desear, principalmente por la inexperiencia e informalidad de los alcaldes y por las limitaciones técnicas de sus funcionarios. Si consultamos la plataforma de consulta amigable del Ministerio de Economía, podemos ver cómo en el 2023 solo 4 de las 25 regiones, el promedio de ejecución presupuestal de las municipalidades superó el 80% del monto aprobado. En el fondo de la tabla están Ike y la Libertad, donde la inseguridad es alarmante, y Piura, donde las principales ciudades se inundan cada vez que llueve. Como vemos, los problemas no son solo de dinero, sino y sobre todo son de cómo saber gastar. En el medio meropolitano la situación es similar. El 28% de los distritos no superó el 80% de ejecución en el 2023, estando dentro de esa lista, algunos con serios problemas de improbabilidad y pobreza, como son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan del Brigancho, y otros que destacan por tener una población homogénea y de altos niveles de ingresos, como son Miras Flores y San Isidro. Si analizamos solamente el gasto para proyectos, Miras Flores ocupa el último lugar con solo el 13,4% de diputados. En el otro extremo están Santiago del Surco y Santa María del Mar, que se ejecutaron el 100%. Paradójicamente, lejos de estar enfocándose en mejorar la calidad de la gestión, la atención a los vecinos y la discusión presupuestal, algunas de estas autoridades son noticia por el desconocimiento de las leyes y sus competencias que se traducen en agresiones a ciudadanos, actos de discriminación y violación de derechos, y en la promulgación de ordenanzas que se contradice con las normas provinciales y nacionales. Sobre lo primero, hemos visto preocupantes noticias sobre personas expulsadas de los espacios públicos por el simple hecho de hacer uso de esto. Y sobre lo segundo, vemos cómo distintos distritos han publicado ordenanzas ilegales que pretenden prohibir el desarrollo de vivienda social en su jurisdicción o el cobro de compensaciones para reactivar obras paralizadas, lo cual es evidentemente ilegal. Queda claro que la informalidad y el desconocimiento de la gestión pública son un problema nacional, que no discriminan niveles de ingresos ni ubicación geográfica. Si bien sería pertinente revisar los requerimientos mínimos para poder ser alcalde, exigiendo una mayor experiencia y más años de residencia en el distrito, creo que es fundamental enfocarnos en los funcionarios públicos de alto rango. Para mejorar la capacidad de gestión, debemos reformar sus capacidades técnicas, incrementar sus remuneraciones, darles una mayor seguridad laboral y el respaldo legal para el ejercicio de sus funciones. La Autoridad Nacional de Servicios Civil, Servir, tenía esa finalidad. Este debiera ser el momento de relanzarla con un ambicioso programa de capacitaciones y estímulos para sumar nuevos servidores públicos talentosos y comprometidos en todo el Perú. Los alcaldes están empezando su segundo año de gestión. Esperemos tengan la necesidad necesaria para corregir el rumbo y encauzar sus gestiones hacia el servicio de sus vecinos. Muchas gracias por escucharnos.